Amigas y amigos, gracias por seguirnos nuevamente en esta subpantalla Codeca Guatemala. Ingresamos de manera intempestiva, sin previo aviso, porque el país, Guatemala, requiere, la Universidad de San Carlos requiere el posicionamiento de todos los sectores, y especialmente de los movimientos sociales con visión de país plurinacional. Este espacio es para que el movimiento sociopolítico Comité de Desarrollo Campesino Codeca exprese su posicionamiento oficial frente a la difícil situación que vive el país. Adelante, Lady Abay. Muchas gracias. Con el nombre de No Más Fraude hemos convocado esta conferencia de prensa de última hora, porque, como ya se dijo, estamos en este país viviendo una situación de crisis, una situación que preocupa no solo a la universidad, sino a todo el pueblo de Guatemala. Gracias. 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 Gracias, Leiria Bay, integrante del Comité Político del Movimiento Codeca. Vamos a darle la palabra a nuestro amigo que muchas veces usted, estimados seguidores, ha visto a través de esta pantalla, Mauricio Shaulón, que nos va a contextualizar en cuestión de minutos qué es lo que ocurre en las Universidades de San Carlos. Adelante, Mauricio. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muy brevemente, el contexto que estamos viviendo es el de un fraude ya anunciado que se venía gestando desde hacía mucho tiempo, en el cual el Consejo Superior Universitario, en buena parte, encabezado incluso por el rector en funciones, han realizado acciones para manipular el proceso electoral a fin de que siete cuerpos electorales, cuatro de la organización SOS, USAC, y tres de la organización Avante, que se han planteado como organizaciones de oposición al continuismo de la corrupción en la universidad, encabezada en este caso por la candidatura de Walter Mazariego, decano de la Facultad de Humanidades, y que con el grupo INNOVA, son representantes del pacto de corruptos prácticamente dentro de la Universidad de San Carlos, entonces al anular la participación de siete cuerpos electorales de oposición, estamos hablando que cada cuerpo electoral está compuesto por cinco personas, por cinco electores, por lo tanto estaríamos hablando siete por cinco, treinta y cinco, serían treinta y cinco votos menos de oposición, lo que deja en mayor ventaja al candidato de ese oficialismo de la corrupción. Esta es una situación que ¿por qué se está dando? Se está dando porque no solamente se quiere favorecer ese continuismo de la corrupción dentro de la universidad, sino que como muy bien expresó el compañero juvenal, la Universidad de San Carlos es trascendental en la, por ejemplo, la promulgación de leyes, las propuestas de leyes, la universidad tiene posibilidad de propuesta de ley, al mismo tiempo participa en muchas instancias del Estado, estamos viendo, estamos viendo, por ejemplo, Corte Suprema de Justicia, Corte de Constitucionalidad, Banco de Guatemala, Ministerio de Salud, entre otros, ¿no? Y en ese sentido también la Universidad de San Carlos genera a los y a las profesionales, es decir, como la Casa de Estudios Superiores, pública en Guatemala. Por lo tanto, es un espacio fundamental para el poder. Y en este momento, entonces, el poder, el estatus cubo, ¿verdad? Dominante, la hegemonía en Guatemala, lo que está haciendo es precisamente tratando de garantizar a través de la candidatura de Walter Mazariegos y hacerlo llegar forzosamente, digamos, forzar que él gane estas elecciones a la rectoría, precisamente que la universidad siga estando, digamos, cooptada por el poder. Y ya para terminar, ¿verdad? Porque el tiempo aquí es bastante breve, un elemento importante. Digamos, esta anulación de los siete cuerpos electorales se ha dado por cuestiones eminentemente de forma y cuestiones que se podían evitar, lo cual evidencia perfectamente que esto ha sido de manera intencional. Al mismo tiempo, uno de los candidatos que también ha estado con el oficialismo, Luis Suárez, retiró ayer su candidatura. Quiere decirte que dejaba a sus electores libres para que votaran por quien fuera, pero ese por quien fuera es entre comillas, porque en realidad es evidente que esos votos van a ir, digamos, al oficialismo para el continuismo de la corrupción. Por lo tanto, todo se está tejiendo para este contexto corrupto que tenemos que evitar a toda costa. Muchas gracias, Mauricio Shaulón. En este contexto, y frente a la difícil situación que vive la USAC, Mauro Bay Gonón, coordinador del movimiento CODECA, expresa su posicionamiento a nombre del movimiento sociopolítico. Adelante, don Mauro Bay. Muy bien. Primero, gracias por el espacio y tengan buenas tardes todos los compañeros y amigos que están en la pantalla y los que nos pueden ver por este medio. De hecho, nos preocupa, nos ha venido preocupando las acciones de la universidad desde hace rato, porque desde hace rato, desde hace tiempo, así ha venido manejando la cooptación de la universidad de San Carlos por el crimen organizado. Y ahorita que ya con cara pelado, ¿Verdad? Se está haciendo un fraude en la universidad donde se supone que hay gente pensante, hay gente estudiado, ¿Verdad? Pero me preocupa el consejo superior universitario que tengo entendido que son la maquinaria del crimen organizada actualmente en la universidad. Nosotros como movimiento rechazamos todo tipo de acciones criminales que se está haciendo en un centro de estudio, ¿Verdad? Que debería de haber hombres honorables, pensantes, objetivos, y no gente delincuente como son esta clase de gente. Un fraude electoral en una casa de estudio y una casa de estudio superior. ¿Cómo se van a dar eso? ¿Qué qué espera Guatemala de una universidad de esa manera? Por lo tanto, repudiamos totalmente estas acciones y pedimos a todos los estudiantes, docentes, honestos, que tiene la universidad de San Carlos, tomar carta en el asunto y parar esto. Y aquí necesitamos una investigación de todo estos, este grupo de delincuentes que no, para mí no sería un consejo, sino que un consejo de delincuentes que están tratando de manejar la universidad para ver qué alto de complicidad tienen con el crimen organizado en el país. Porque de hecho, eh, lo que están haciendo es, es, es un crimen, pues, porque están dañando una casa de estudio donde la gente se supone que se va a ir a preparar para ser pensantes, para ser analíticos, y para ser objetivo. Pero en este caso, ¿qué gente va, qué preparación vamos a esperar de una universidad donde está dirigido por delincuentes? ¿Verdad? Yo pediría una investigación, una investigación profunda, ¿Verdad? A cada una de estas personas, porque sinceramente dañan al pueblo de Guatemala. Por lo tanto, eh, rechazamos totalmente y exigimos que se retome una nueva elección con gente honesta, objetiva, al frente, para que se elija la persona que realmente debe, merece, que dirige el destino de esa eh universidad, que tanto le hace falta a Guatemala, ¿Verdad? Una una educación que realmente permite avanzar a cada a cada a cada a cada eh estudiante para que tenga una mejor preparación para poder servir al pueblo de Guatemala y no servirse del pueblo de Guatemala.